Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Katana, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. La primera aparición de Katana es Endeavor y Fandewall 200 en julio 1983 y es creada por Mike Barry Hima Paro. Tatsu Yamashiro es una chica común y corriente japonesa salvo por sus impresionantes habilidades en artes marciales. Dos hermanos, Maceo y Takeo Yamashiro, proclamaban su amor por ella. Tatsu sintió que su corazón le pertenecía a Maceo Yamashiro. El otro hermano, Takeo, se negó a asistir a su boda y terminó por unirse a la Yakuza, una organización criminal de Japón por lo que recibió un gran tatuaje de dragón en el pecho como significado de su afiliación. Esto llevó a Takeo a ser repudiado por su propia familia. Mientras tanto, Tatsu y Maceo había comenzado su propia familia con el nacimiento de sus hijos gemelos, Yuki y Reiko. Takeo, como resultado del aumento en las filas de los Yakuza, recibió dos espadas, una con poderes místicos. Una noche, Takeo desafió a su hermano a un duelo, teniendo como premio a Tatsu. Durante el curso de la lucha, el fuego se inició, Maceo fue distraído por sus niños y Takeo mató a su hermano con la espada que se conocería como Soul Tacker. Tatsu se levantó justo a tiempo para ver morir a su marido y a sus hijos. En un acto de desesperación logró arrebatarle la espada al asesino. Ella oyó la voz de su marido que venía de la espada de él diciéndole que huyera de allí. Al escapar con vida, Tatsu comenzó a entrenar como un samurái con un maestro llamado Tadasi. Después de mucho tiempo se graduó de esa tutela y se fue a América, donde tenía la intención de usar sus talentos para luchar por la justicia. Ella tomó el nombre en clave de katana y combatía el crimen con la espada poseída por algún tiempo por el alma de su marido. Finalmente Tatsu viajó a Markovia, un pequeño estado báltico, donde había rastreado a el general Karnes, quien le había entregado a Takeo la espada con propiedades místicas, y tuvo éxito en matarlo a él. Inmediatamente después se involucró junto a Halo en el rescate de Relámpago Negro y el empleado de Bruce Wayne, Lucius Fox de su captor, el varón Bedlam. Batman se encontraba en Markovia para rescatar a Lucius Fox y buscó tener, y no consiguió, la ayuda de la Liga de la Justicia de América, ya que había renunciado a su membresía en ella. Inspirado por el trabajo en equipo se encontró entre Relámpago Negro, Katana, Halo, Geoforce, el príncipe Brion de Markovia, y Metamorfo, también coincidentemente presente, Batman decidió formar a los Outseiders. El equipo logró acabar con la tiranía del varón en Markovia y se trasladó a la ciudad gótica, donde establecieron su cuartel general, un exático de Bruce Wayne. Tatsu se convirtió en la tutora de Halo y las dos se mudaron a el ático. Al mismo tiempo, Takeo seguía en libertad y había seguido a Tatsu a ciudad gótica. Takeo tomó la espada de Tatsu y se la llevó a su amo, el padrino de los Yakuza, conocido solo como Oyabun. Realizando un ritual, Oyabun y Takeo lograron recuperar las almas que habitaban en la espada, quienes procedieron a tomar forma corporal. Entre ellos estaban mercenarios y asesinos legendarios y también Maceo, quien ahora era un esclavo de Oyabun. Katana y los Outseiders tuvieron que luchar contra todos ellos y finalmente fue capaz de recuperar la Soul Taker. Obligada a matar a su marido, ella fue capaz de matar a Takeo. Al deshacer el ritual su esposo regresó a la espada. Tatsu ha mantenido su asociación con sus antiguos aliados entre los Outseiders, como Relámpago Negro, Geoforce y Halo y a pesar de que no actúan como un equipo oficial, se ven siempre uno junto al otro en las grandes crisis. Sus estrechos vínculos con Batman también hacen que en varias ocasiones se una a él especialmente durante la crisis de Imperiex y el Día del Juicio. En esta saga, la batalla principal contra Asmodeo, quien cuenta con el poder del espectro, tiene lugar en Nueva York. Katana personalmente protege a Madame Xanadu. Katana y Xanadu son ayudadas por el Doctor Oculto, Phantom Extranjer y Alan Scott. Más tarde, Katana ayuda a Batman y Superman cuando fueron declarados fuera de la ley por el presidente Lex Luthor. Katana también se unió a Canario Negro, junto con otras mercenarias, con el fin de rescatarla a Oracle del senador Pullman. Después de que Oráculo ha sido rescatada, Katana recibió una tarjeta, junto con la promesa de un favor en caso de ser necesario. Katana es todavía un miembro de Outsiders cuando son reagrupados por Nightwing. Ella y el resto del grupo eran parte de una misión de infiltración en Malí. Ella fue uno de los primeros en combatir a los clones de superhéroes creados por la Hermandad del Mal. Su crueldad se demostró una vez más, cuando dejó caer a fobia de un edificio cuando se sintió amenazada. Cuando Tatsu y el resto de los Outsiders lucharon con la Hermandad en su base, ella fue la única que se escapó. Ella fue ayudada por una pequeña porción de Metamorfo en la liberación de los Outsiders. Pronto se encontró con un clon de Superman, el cual era solo una copia de Bizarro. En la saga La Noche Más Oscura, mientras escoltaba a Killer Croc al encarcelamiento en un complejo para metahumanos, el vehículo de los Outsiders es demolido por Maceo, Yuki y Reiko, quienes han sido revividos como linternas negras. Katana, creyendo que ella ha podido reunirse con su amada familia perdida hace mucho tiempo, bajo la guardia, pero es salvada de la muerte por sus compañeros de equipo. Al darse cuenta de la verdad, ella saca su espada y con ayuda de Halo destruye a los no muertos. Más recientemente, se incorporó un nuevo equipo de Outsiders después de ayudarles a derrotar al poderoso Sabak. Katana es una combatiente excepcional, habiendo estudiado las artes marciales cuando niña y luego fue entrenada por el Samurai Tadasi de su tiempo, luchando junto a un equipo con Batman y los Outsiders, ha aprendido fuertes habilidades tácticas y un mejor aprovechamiento de sus capacidades. Katana ha cambiado su vestimenta original de Samurai por una colección de trajes, cada uno con sus colores tradicionales de rojo y oro. Su más reciente traje contiene varios componentes de blindaje reforzado lo que le permite obtener una mayor durabilidad contra los oponentes más poderosos. La espada Soul Taker, se forjó en el siglo XIV por el espadachín llamado Muramasa Sengo quien además era un famoso herrero que fundó la escuela Muramasa y vivió durante el periodo Muramasa en Japón. Las espadas de Muramasa se decían eran malditas y hacían que sus portadores cometieran actos malvados. A veces toma las almas de aquellos a quienes mata, colocándolas dentro de la espada. Estas almas pueden reencarnarse por medio de un ritual sagrado, en las que las almas sirven a su invocador, aunque sea en contra su voluntad. Además del Soul Taker, Katana a menudo lleva armamento adicional oriental a la batalla, una pequeña espada gipsu, abrojos, lanza estrellas, pulseras y varios dispositivos de encubrimiento. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.